¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Aravaca, bienvenidos al Antonio Sanfid, jornada número 15 de este campeonato de la primera división, grupo primero, el Aravaca, para recibir a nuestro Real Madrid KDTV, el equipo entrenado por Rubén González, ahora mismo en la clasificación, el Real Madrid es tercero, también es cierto que el Móstoles ha jugado su partido y ha ganado, por lo tanto suma 32 puntos, nuestro KDTV que suma 31 puntos, tercero como digo momentáneamente, 9 victorias, 4 empates, 1 derrota, máximo buenísimo, el campeonato de la categoría con 48 goles a favor, 14 en contra, nos medimos al décimo segundo clasificado, un equipo que está en la zona baja, que viene de perder varios partidos, el Aravaca que suma 11 puntos, 3 victorias, 2 empates, 9 derrotas, 12 goles a favor, 32 en contra, números muy distintos los del equipo del Aravaca con respecto a los del KDTV, como decimos está el equipo de Rubén González buscando, intentando coger al líder, de momento el Atlético de Madrid que suma 38 puntos, por lo tanto este equipo que desde luego ha ido de menos a más en esta categoría, en esta división de honor, va a intentar llevarse la victoria aquí de un estadio que pese a, aunque el Aravaca esté en esa decimosegunda posición, siempre es un campo muy complicado el del Aravaca en su propio feudo. Vemos cómo están saltando ya los jugadores del KDTV, ahí vemos cómo están llegando al campo y vamos a conocer los 11 de ambos conjuntos, comenzando por el del Real Madrid. Javi estará en portería, Javi Navarro defendido, alante tendrá en la defensa a Rivas y a Diego Liberto por la izquierda, Melvin por la derecha, Ignacio Gascon por delante de ellos, Beto y Dani Martín acompañándole. En la media punta, Gabri por la izquierda-derecha para José, Hugo Manes como delantero-centro. Vemos también cómo está saltando el Aravaca, nuestro rival que formará con el siguiente 11. Estará en portería Isidoro, defensa de 4 también con Iago y Oscar. Diego por la izquierda, Beltrán por la derecha, por delante de ellos en el centro del campo, Jaime, media punta para Pablo y Gonzalo. Javier Barrera por la izquierda-derecha para Ismael y Rubén con el número 7, su jugador más adelantado. Atención, nosotros tomamos nota, Javi Barrera, el número 21 del Aravaca suma 4 tantos máximo goleador en el Real Madrid es Marcos Viega. Pero bueno, también viene Beto con 7 tantos que está haciendo últimamente unos partidos buenísimos el centrocampista que empezó de central y ahora curiosamente tiene muchísimo gol. Miguel Palencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luego es cierto que esta categoría es complicada, es complicada porque es el primer año de cadetes, porque hay equipos que tienen incluso un año más, con lo cual eso se nota a nivel de experiencia, a nivel de corpulencia también, de estado físico. Pero es verdad que el equipo ha ido de menos a más, se encuentra en una posición también privilegiada, quiero decir que queda muchísima liga todavía. Y bueno, hoy nos enfrentamos a un equipo que sí que es verdad que está abajo, pero este campo y lo hemos vivido no solamente con el KTB hoy, sino en juvenil A, en juvenil B. Lo conozco también de mis tiempos de jugador y es siempre complicado pese a que ellos vayan abajo en la tabla de clasificación. No me mates por la pregunta, pero ¿lo conociste de tierra o de césped? Bueno, 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 es una buena pregunta. Conocí de tierra y... Y luego ya de césped. Y luego ya de césped. No soy tan antiguo, ¿eh? Como diría, no soy tan antiguo. Sí, pero es juego en tierra, ¿eh? Sí, sí, es juego en tierra, es juego en tierra. Y ahora, pues fíjate, estos campos ya son una maravilla. Sí que es cierto que este campo, bueno, es de los más antiguos, pero bueno, al fin y al cabo está en perfectas condiciones. Hay que jugar, como siempre se dice, en todos los terrenos del juego, porque se aprende de todo ello. Y estoy seguro que no nos lo va a poner nada fácil el Aravaca. Así que hay que salir muy enchufados, muy concentrados y hay que intentar, evidentemente, conseguir esos tres puntos tan importantes para seguir escalando en la tabla de clasificación. Bueno, pues para eso está aquí el KDTV en un campo que ya vemos, hablando del campo, vemos que, por lo que estamos acostumbrados, estrechito, ¿eh? Sí, es estrecho, no es un campo, bueno, pues que tenga unas dimisiones extremadamente grandes, pero como digo, bueno, es otra forma de jugar. Hay que ampliar el campo, hay que jugar mucho por bandas, hay que hacer mucho de ordenamiento de los laterales. Bueno, vamos a ver. Mira, ahí está poniendo el centro, Gaby, precisamente por esa banda. El balón que le llega a Melvin puede buscar la acción del disparo. Amagó, abre para que ponga el centro, buscando desde ahí, José. Fíjate lo que estamos diciendo, jugar por banda, dos minutos, y creo que lo que estábamos analizando está pasando, ¿no? Liberto por la banda izquierda, no sé si ha sido Liberto o Gabriel que ha centrado, y luego por la otra banda, pues entre Melvin y en este caso creo que ha sido José María, bueno, pues se ha jugado por banda. Quiero decir que esta es la clave en el día de hoy, porque van a acumular muchos futbolistas en el centro del campo. Vamos a ver el córner, dos minutitos ya aquí, en el Antonio Sanfiz, el centro, al final, al primer palo, intenta llegar ahí. Vamos, y aprovecharlo. Dani, y mete la pierna, muchísimos jugadores por delante de él, cuidado, la posibilidad de contraataque, bien defendido en este caso por Liberto, que echa el balón al cielo de Aravaca. Va a intentar pugnar por ese balón Diego Aguado, al que hoy vemos de central, jugador acostumbrado muchas veces a verle de lateral, pues hoy, bueno, posición de central, como siempre decimos, eso es muy bueno, ¿no? Polivalencia, al final, Polivalencia, es cierto que siempre hay que ser, digamos, un experto en una posición, ¿no? Porque ahí vas a aprender, pero en esta categoría todavía hay jugadores que se están ubicando, evidentemente. Estamos hablando de que hace unos meses eran infantil del segundo año, muy jovencitos, y todavía, bueno, pues hay alguno que está en busca de su posición ideal. Eso quiere decir que eres muy bueno, eso quiere decir que tienes muchas posibilidades de seguir progresando y de llegar arriba, y bueno, pues en este caso la polivalencia, como decimos, es muy importante, no solamente para el futbolista, sino evidentemente también para las posibilidades que pueda tener el míster de poder colocar a los jugadores. Recupera el balón Gabi, ya la está controlando Dani Martín, el balón es para Beto, Beto abre el balón a la derecha para Melvin, va a poner el centro, intenta llegar un humanes, tiene que salir de su portería, y si no, no acaba atrapando el balón. Muy bien, además, teniendo a un manes arriba, no solamente va muy bien con los pies, pese a su envergadura, le llevamos conociendo desde Benjamines, a mí es un futbolista que me gusta mucho, un manes, hay que meter centros, es un futbolista corpulento, que puede dar mucho al equipo y está dando a nivel de jugo aéreo, así que esos centros desde la banda, sin llegar a línea de fondo, como ha hecho Melvin, fantástico. Hablabas del tema de las posiciones de los jugadores, el caso, por ejemplo, de Beto, Diego Martínez, es un caso muy curioso, comenzó jugando en la fábrica de central, de defensa, empezó a subir posiciones centro del campo, y ahora se ha convertido, ahora lleva el 10, se ha convertido en un futbolista que ha pasado de tener ese corte defensivo a ser uno de los máximos goleadores, junto con Llega, siete tantos lleva. Como has dicho tú, el 10, el 10 representa mucho, representa mucho en el fútbol. Pero que empezó hace muy pocas temporadas, estaba de central, y ahora, el otro día hizo un hat-trick, por ejemplo, o sea, que vino con el gol para un futbolista que era central. Como te digo, bueno, todavía en esta temprana edad, ya es verdad que ya eres carete, ojo, que ya, bueno, pues ya empiezas a ser consciente, exacto, esa es la palabra. Bueno, pues todavía estás en periodo de ubicación, de construcción, y ojo que hay muchos futbolistas que pueden dar el salto arriba, o incluso bajar a la defensa, dependiendo de las características. Uy, eso va a ser penalti, eso va a ser penalti, también lo considera así el colegiado. El quiebro le felicita, evidentemente, a Liberto, que le había dado el balón a Gaby Valero, y la acción, que yo creo que no deja lugar a dudas. El quiebro le atropella totalmente por ahí Ismael, así que ya coge el balón Hugo Manes, el delantero del Real Madrid, para intentar poner el primero importante de marcar en este campo, que siempre es complicado, importante, sobre todo por lo que decimos en esa pugna que están teniendo tan bonita el Atlético de Madrid y el KDT. Va Hugo Manes, el 9 del Real Madrid, bajo palos Isidoro, ¡Humanes! Se engañó totalmente el delantero del Real Madrid. Ahí Isidoro al guardameta del Aravaca, se adelanta aquí en el Antonio Sanfid. El KDTB marcó Hugo Manes desde los 11 metros, provocó el penalti Gaby Valero, marca el KDTB, Aravaca 0, KDTB 1, gol de Humanes. Bueno, gran jugada de Gabri por banda izquierda, quiebro, mira, bueno, pues ahí está también la felicitación de Humanes a Makel, creo que es Makel. Sí. Y bueno, ha empezado fenomenal el KDTB, además ha empezado muy bien con las ideas claras, con centros desde la banda, la jugada, las dos jugadas previas han sido por banda, incluso centros desde la banda con los laterales, y luego, bueno, pues la jugada, como digo, de Gabri, quiebro y fenomenal, y luego Humanes experto en el punto de penalti. Gabri está ahora mismo... Mucha calidad, ¿eh? Vale, sí, sí, encarando muchísimo, pisa el balón, intenta marcharse otra vez de la vigilancia, en este caso de Javi Barrera, casi lo consigue, y le van a señalar falta, yo creo que sobre todo por el ímpetu del extremo del Real Madrid, que ha provocado ese penalti con ese recorte y esa calidad que tiene y que lleva mostrando en esta su primera temporada, vistiendo la camiseta blanca, hoy, verde, del Real Madrid, el KDTB. El balón de Isidoro, el largo, intenta jugar el Aravaca, despeja el balón Jaime, intentando a ver si puede llegar Rubén, Javi Barrera y Ismael, los tres jugadores de arriba que tiene el Aravaca, será banda de nuevo para el conjunto de la localidad que está, además este campo muy pegadito, a Pozuelo de Alarcón. La cara de banda, Diego, siete minutos, toca defender la acción de la Aravaca, hacia el corazón del área pequeña, la despeja Gabri, dando un dueño en ese balón, intenta llegar a controlarla, José, cuidado que se ha podido hacer daño en esa pugna, en la que también estaba Hugo Manes, será banda de nuevo para la Aravaca. Moviendo Gonzalo el balón, bien, la despeja José, otra vez en esa pugna. Hugo Manes, viene Óscar a echar ese balón hacia adelante directamente para que lo embolseja a Villavarro. Sí, de momento el Aravaca lo tiene muy complicado, el Real Madrid está siendo el que está creando, a nivel defensivo está muy bien, están bajando todos, no están dejando prácticamente ningún hueco para que la Aravaca, bueno, pues pueda hacer alguna acometida, como en este caso, fíjate, enseguida hay coberturas, enseguida se despeja, de momento. Y las segundas jugadas, que también son importantes, las tenemos nosotros, vamos a ver. Gabri, abre a la banda derecha, cambiándose de banda Gabri, ya está José, busca el empolgamiento con la pierna izquierda, es que creo que le pega mordido, le pega mordido con la zurda José María Levalo. Pero muy bien, estamos tirando desde fuera del área también, centros como hemos dicho de la banda, bueno, pues fenomenal el análisis que ha hecho el míster, que están haciendo los jugadores, porque es un campo donde hay que tirar de fuera del área, lógicamente donde hay que abrir y tener amplitud por banda, porque por el centro del campo se mantoja complicado, pese a que estamos viendo que el Real Madrid, bueno, pues también está creando por el centro del campo, pero es más complicado por la estrechez, que hemos dicho también del terreno de juego, con lo cual, de momento, muy bien analizado y muy bien la ejecución de todo, del KETB. ¿Tú has marcado aquí, en este campo? Marcar no, seguramente habré dado algún pasecito de gol, eso sí. ¿Tienes recuerdo de gol, no? No, 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 no me acuerdo, no me acuerdo, es verdad que esto era en categorías inferiores, en juveniles, yo no sé, en juveniles se habré jugado, pero estoy seguro que en juveniles ya no jugamos aquí, no me acuerdo muy bien, estoy seguro que centro sí, que para eso era lo que más me gustaba también, era lo mío también. Claro, Humanes, intenta recuperar el balón, echa otra vez el balón hacia adelante, Jaime, la baja al suelo, el KETB, se le escapa el pase a Ignacio Gascón, sacará de banda nuevo el Arabaca, que sí que se ha encontrado con el gol tempranero. Claro, eso para ellos es complicado, porque evidentemente es el Real Madrid y puede pasar de todo, pero estoy seguro que lo que ellos han intentado evitar es un gol tempranero, ¿no?, que le diese alas al Real Madrid. Ahí está Beto, con el 10 a la espalda, como decíamos, a cambio de orientación, el balón es para Liberto, ya surja la línea divisoria, tiene que retrasar el juego para Ignacio, se vuelve a meter de nuevo en campo del Arabaca, ahora a la derecha, donde está Melvin, el pase del México, el desmarque muy bueno de Beto, qué pena, que intentó además ese recorte, movimiento, no pudo cazar el balón, el medio a punta del Real Madrid, ya la tiene Isidoro, para ponerla de nuevo en movimiento. Buena, buen pase interior, lástima, un pelín fuerte, porque era un buen pase rompiendo ahí esa línea, que tiene el Arabaca ahí en defensa. Jugador que hemos visto que ha cambiado de posición también, que es más típico, yo creo que además también lo podemos compararlo con lo que te pasó a ti, es Melvin, empezó como extremo y se ha decantado claramente como lateral. Sí, es lo que hemos mencionado, Melvin, futbolista que es muy ofensivo, juega de interior, extremo y que hace un falso lateral, pero que es una posición que le viene muy bien, porque tiene calidad a la hora de centrar, ahora ya todos los laterales tienen que tener talento para poder subir y para poder pegar un buen centro, y subir, es verdad que hay que tener conciencia defensiva, saber que estás atrás y saber que las veces que subas, pues subas con calidad y, bueno, lo hemos visto, Melvin, los centros que hace con mucha calidad y de momento es una posición que le está yendo muy bien. Ojo que tiene un buen rival también como es Almeida, otro buen lateral. Y Berto se tiene que frenar porque al final le vino a cerrar el paso Ismael, juega Diego Aguado con su compañero Mario Rivas, el pase no acaba de encontrar a Beto, cuidado, otra vez Diego, hablando con sus compañeros, le dicen ve a por ella, ataca el balón, porque al final se iba frenando, evidentemente una de las cosas que tiene este campo, como lo vemos, este color más oscurito lo que demuestra es que tiene un poquito más de caucho, ¿no? Exacto, entonces el balón se frena más, se frena más, bueno, pues evidentemente también hay que jugar con eso. Es que el césped de la Ciudad Real Madrid, el artificial es casi no como... Es un falso artificial, no estamos hablando de falsos laterales, es un falso artificial, porque no sabes si te pones desde la grada o desde la tele, no sabes si es de verdad o de mentira el césped, artificial o natural. José, se echa el balón hacia adelante, la cortó, entrada con contundencia, la cortó Jaime, parece que tocó el balón primero. Sí, tocó el balón y cortó muy bien el futbolista de la vaca. La pide Beto, se la da Melvin y Melvin a su vez juega con Diego Aguado, ya está Ignacio Gascon, apertura a la izquierda, se le acaba quedando, qué bonito el gesto técnico de Dani Martín, la tiene de nuevo Liberto, ahí está Liberto Raúl Navasco desconectando con Gabri, gastado sobre todo en los primeros minutos, muy participativo, que se pase con el desmarque que le había hecho Dani Martín y la recupera el Aravaca, que intenta salir a la contra. Toca el balón Rubén intentando jugar con Pablo, otra vez Rubén, le dura poco el balón al equipo local. Ya está el balón en los dominios de Javi Navarro. Ahora con Diego, otra vez Javi, va a presionar Rubén, abre para, se ha abierto ahí Mario para poder recibir el envío en largo de Mario, buscando la velocidad de Hugo Humanes. Despeje de primeras, no le llega a salir, la va a seguir peleando Hugo Humanes y ya llega Isidoro, que le dijo a Iago que llegaba él para atrapar el balón. Sacara Isidoro, recuerdo que además de fútbol podemos ver cine aquí en Real Madrid Televisión a las 9 y media en la línea del enemigo, doble sesión, porque cuando acabe esa película a las 11 y 5, el color de la venganza, desde luego el mejor fútbol de cantera aquí en Real Madrid Televisión, pero también el mejor cine. Estas dos películas en la línea del enemigo y el color de la venganza, doble sesión esta noche a partir de las 9 y media. ¡Quieta uno más Dani! ¡Cuidado del que entra en 3! ¡In 3! Tiene que poner el centro de nuevo, cuidado, que se le quedó el balón a Jaime, otra más para Jaime, se está enrevesando la jugada, acaba despejando el balón hacia arriba Gonzalo. Ellos al final tienen que aprovechar eso, el balón parado, los córner, al final ahí más o menos están en igualdad de condiciones, porque todo depende de un buen centro, luego un buen remate y eso es una de las almas de la alabaca en el día de hoy, porque no están teniendo prácticamente ninguna llegada, el Real Madrid está teniendo todo el peso y el pozo del partido, como estamos viendo, fíjate, ni una pérdida de balón, jugando el campo contrario, ojo que se la quería jugar ahí. Bueno, es que no sería el primer golazo que mete Ignacio Gascon desde 25-30 metros. Pero eso está sensacional, tener un futbolista medio centro defensivo que también tenga esa pegada, vamos, jugador completísimo. Intenta Ismael, la acción individual, le hace el 2 para 1 el Real Madrid, esa superioridad en las bandas, siempre importante mantenerla. Recuperó el balón el Real Madrid, pero se le escapó y la vuelve a tener de nuevo el alabaca en estos 15 minutos. Me gusta recordarlo muchas veces, ya sé que la gente sabe las duraciones de los partidos, pero por si acaso yo lo recuerdo. Categoría cadete 40 por parte, ya el año que viene, bueno, el año que viene no, en este caso dentro de dos, jugarán 45. Sí, y tienen ahí ya pues tres años para acostumbrarse a esa categoría sobre todo y a ese tiempo, esos 5 minutos 10 de partido que tienen de más. Pero bueno, con estas edades juegas tres partidos. Sí, sí, exacto, es verdad. Jaime, la apertura de Jaime es para Gonzalo, pone el centro, la saca bien la defensa del Real Madrid, a ver si podemos montar el contraataque y para eso corre ya Gabri Valero, mirando para ver quién le sigue. Ahí está Melvin, que tiene muchísima velocidad, recibe el lateral del Real Madrid, vemos a José también subiendo, también lo hace Dani y Melvin que se la puede jugar. Caracolea, ya le hacen el 2 para 1, se la deja Beto, que vino por detrás para tocar el balón Pablo y la recupera. De momento, parecía que la recuperaba la arabaca, pero se la quedó Beto, saca el centro, muy trastabillado, Gonzalo va a despejar el balón. Intenta Javi Barrera medirse, en ese caso con Melvin, se le acaba quedando de nuevo el que Cadete ve. Para que se le quede ya a Liberto, que también tiene muchísima velocidad. Otra vez Jaime, que está demostrando de momento. Muy bien, Jaime, los cortes, está llegando perfecto. Está llegando al balón y está siendo providencial en muchas jugadas. Sé muy bien el futbolista de la arabaca, que ya le hemos nombrado en alguna otra ocasión. Qué buen pase, qué buen pase entre la línea y ante Dani. Sí, además se ha parado, ha mirado al colegiado y ha visto que se echaba la mano al silbato. Y bueno, pero era buena ocasión. A mí me gustan mucho los dos chicos que han venido esta temporada, Gabri Valero y José. Además prácticamente se entienden muy bien porque cambian los dos de banda muchas veces sin hablar. De repente vemos que juegan a banda de pie cambiado, luego vuelven a banda natural, vuelven a cambiar. Claro, eso también vuelve loco al rival. No, no, hay mucha movilidad, eso es importante, la movilidad de los futbolistas, sobre todo al final en la punta de ataque. Que haya movilidad, que haya desmarque de ruptura. Y luego te voy a hacer una pregunta específica para un lateral, por una entrevista que hicimos hace tiempo a Michel Salgado. Y que decía que a él le volvía muy loco cuando cambiaban de banda, porque él se estudiaba al rival si era zurdo o diestro para, claro, defenderle dándole una pena u otra. Y que cuando cambiaba de banda y venía el otro decía, ¿y este cómo era? Por la sencilla razón que muchas veces el que es zurdo pisa la línea de fondo, el típico extremo, vamos a ver. Vamos a ver, lanzamiento de Humanes. Va centrado y acaba atrapando finalmente Isidoro. Sí, decía que al final cuando tú te enfrentas como lateral a un extremo zurdo, quizá lo más normal es que esté en la cal, que pise en la cal. Con lo cual tú ya sabes que le tienes que dejar la banda y te tienes que aproximar. Sin embargo, un extremo que sea diestro, lo más normal es que se vaya al medio. Lo más normal es que vaya mucho al medio a recibir el balón. Y eso ya te saca de tu espacio de confort. Si le entregas la banda incorrecta a un jugador de su pierna, tendrá más facilidades. Y si encima a eso le atribuyes que van cambiando de posición y demás, pues al final es verdad que para el lateral es más complicado. Te vuelves un poquito loco. Pero bueno, hay que guardar la combustible. Se han puesto en el punto de vista de los defensas de la arabaca. Porque claro, hablar de José y de Cabrín. En referencia a lo que me has dicho de Salgado, o sea, totalmente de acuerdo. Y lógicamente esto lo estamos hablando por parte de los jugadores de la arabaca, que de repente te puede aparecer Humanes por la banda izquierda, que es diestro. Está por la banda izquierda Gabri, que lógicamente lo más normal es que se pueda ir para afuera o agarre cortes. En este caso el penalti ha sido por un recorte hacia adentro, pero siempre orientado hacia la banda. Entonces, bueno, al final es que es muy diferente cubrir a un lateral, a un extremo zurdo, que diestro y con diferentes condiciones. Con todos los cambios, sí, sí. Yo creo que en el fútbol moderno la movilidad de jugadores es muy importante. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Melvin se va a quedar con el balón. Se la da a Mario Rivas. Que al final toma la decisión de quedarse, permanecer con el balón. Retrasa para Javi. No presiona Rubén. Javi que se toma su tiempo para decidir a quién darle el balón. Ahora sí que va Rubén, el delantero de la arabaca. La echa el largo, el guardameta del Real Madrid. Intenta peinar el balón. Hugo Manes. La pelea Beto en una posición centrocampista en la que poco a poco ha ido subiendo hacia el ataque. Y demostrando que tiene mucho gol. Melvin Upeibe. Atrás, de nuevo para Beto. Moviéndose mucho el 10 del Real Madrid. La está pidiendo Ignacio Gascón. Para él va el balón, para el capitán. Pase entre líneas que no ha podido llegar para Dani Martín. El balón se le queda finalmente a Gabri. Vamos a ver si se centra. Gabri es buenísimo. Adelantado, José. El control había sido muy bueno. El pase también. Y lo único, pues que al parecer estaba el malagueño adelantado. Pues era un grandísimo pase a la espada de los centrales. Lástima que fuera de juego. Pero bueno, buen pase. Otra manera más de intentar derribar esa barrera que tiene ahí el Aravaca. Que sí que es verdad que se ha metido un gol tempranero. Perdón. Pero ahora se está complicando. A ver. Vamos a ver, Gonzalo. Busca el lanzamiento. Se le va a ser desviado. Es que ha pasado una cosa que es lo que te decía del caucho. Ha venido un balón tocado por dos jugadores. Parecía que se le iba a quedar el jugador del Real Madrid en este caso. Creo que era Ignacio Gascón. Y ese bote con tanto efecto. Claro. Como con el caucho. Ha cogido un efecto que le ha despistado mucho a Ignacio Gascón. Y se le ha quedado el jugador del Aravaca. Claro. Al final lo que estamos diciendo del hándicap, entre comillas, ¿no? Del campo, del caucho y de todo ello. Pero es igual para el Aravaca que para el Real Madrid. Así que bueno, pues hay que saber que eso puede pasar. Hay que prestar más atención en los pases. Y sobre todo, más que los pases, en los controles, ¿no? Que son fundamentales. Eso es. Campo estrechito y campo en el que hay que estar muy fino a la hora de manejar el balón. Rivas mete el cuerpo. Va a superar la línea de fondo. Y sacará Javi de portería. Hemos superado ya el Ecuador de esta primera parte. Mandando en el marcador el Real Madrid con el tanto de Hugo Manes. El penalti que provocó Gabri Valero. Mucha maestría. Muy participativo Gabri los primeros 10 minutos. Ahora evidentemente no puede estar en el partido. Por eso digo que, bueno, pues el Aravaca, bueno, pues es verdad que ha tenido un par de acciones. El Aravaca muy buena, el robo de balón. Y a partir de ahí, pues han generado unas cuantas contras que les... Bueno, pues que les ha dado impulso. Al final esto es en el fútbol y en cualquier... Y en la vida en general las sensaciones son muy importantes para seguir adelante. Y ellos han tenido buenas sensaciones con ello. Y fíjate, ahora están presionando. Uy, cuidado. Bueno, pues Jaime desde luego se está destapando como un portador de balones que va un poco en la fina... Ahora ha ido al límite. Ahora ha ido al límite y... La primera también ha sido... Sí, pero esta con los tacos hacia adelante, fíjate, donde el balón, ¿eh? Cuidado que recupera el balón, ahí está, Javi. Ahí se equivoca. Barreras. Afortunadamente se equivoca. Este es el máximo goleador de la Aravaca. Se equivoca. A ver, ha confiado mucho en su disparo, pero podría haber avanzado un poquito más. Un poco más cerca. Pero sí que es verdad que está yendo al límite, ¿eh? El dorso número 3, Jaime Pardo. Sí. Hay que reconocer que ha robado 3 o 4 balones muy, muy buenos. Con agresividad, pero bien llevada. Cada vez más al límite. Pero esta última, Liberto, ¡buf! Porque Liberto se ha levantado rápido y, lógicamente, no lo ha dado, pero iba con los tacos por delante. Diego Aguado, recordando que muchas veces ha sido lateral. Juega con Gabri. Dani abre la banda izquierda y no va a llegar a controlar el balón. En ese caso, Humanes que había venido, había caído a esta banda izquierda otra vez, por donde de momento ha llegado. Podemos decir que el gol, ¿no? del Real Madrid con ese penalti sobre Gabri. ¿Qué es lo que se venga al 8, a pie? Ahí no sale, Dani. ¡Salud! Siguen tocando el Aravaca. Presiona Gabri. El balón golpea de nuevo en el 7 del Real Madrid. Sacará de portería Isidoro. Ahí como se va montando ya la presión del Real Madrid y, sin embargo, decide echar un poquito las líneas más atrás, sabiendo, viendo que por lo que está haciendo el Aravaca va a poner el portero del Aravaca el balón en largo. Dos un 2. Ahí, atacaba Cielo. El espíritu de Férico, capo ya del Real Madrid. A la falta del colegiado a Dani Martín. Desde ese punto, el balón en movimiento de nuevo el Aravaca. Aprovecha el equipo local para, evidentemente, en este tipo de acciones llevar jugadores a la frontal del Real Madrid donde está marcando la línea la defensa del equipo de Rubén González. Vamos a ver la acción. El centro de Iago tiene que salir para atrapar el balón Javi Navarro. Y ahora saca rápido el guardamita del Real Madrid. La deja correr Gabri. Le van a hacer falta, pero se marcha bien. ¡Resbaladizo! Muy fuerte. El jugador de Menorquín del Real Madrid. Gracias, gracias. Fue un poco... Vamos a intentar sumar 10, 15, 20 pasos. Fue un poco... Pero mira, el que iba ya era el extremo por la derecha, que era José. O sea, moviéndose, cambiándose, haciéndose desmarque diagonal. Sí, estamos escuchando ahora también al míster del KTB. Y bueno, pues la verdad que muy bien dicho, ¿no? Hay que mantener el balón, hay que intentar dar un poco más de toques para que... Bueno, pues la defensa del Aravaca en este caso, que ya lleva unos minutos el Aravaca muy bien en el terreno de juego. Empezó regular y ahora está bastante bien plantado, pues para poder mover. Eso falta. Sí, pues AM, sí, sí. Juego peligroso, el balón... Estábamos diciendo que va al límite y ahí es otra vez Jaime. Y en este caso ha sido falta. Es una plantilla de toda la vida. Sí, decía que el KTB tiene que mantener el balón, tiene que bascular, tiene que mover el balón rápido para de alguna manera buscar ese hueco e intentar volver otra vez a jugar por bandas, meter centros, pases interiores que puedan tocar balón los futbolistas de arriba. Echamos de menos a Gabri, a Humanes, a José María. Futbolistas muy, muy interesantes, muy importantes para el equipo de cara a intentar meter algún gol más de cara a la segunda parte. Queda bastante todavía, evidentemente, pero sí que es verdad que el Aravaca, como vemos, con un 4-4-2 está bien plantado en el terreno de juego. Gabri vuelve a encarar, al final le da el balón en largo para Dani Martín. La controla el 8 del Real Madrid, se puede meter dentro del área, sigue Dani Martín midiéndose a Beltrán. Salió Isidoro, que para este tipo de acciones sí que está bastante atento el portero de la Aravaca. Saca rápido, porque ha visto que por delante de sí en el horizonte tenía ahí a Rubén. Despeja bien Rivas. Sacará Melvin. Es que yo creo que han sido, estamos viendo dos tipos de partidos. Los diez primeros minutos, muy intensos del Real Madrid, sobre todo por esa banda izquierda, con Gabri Valero muy participativo. Y luego el Aravaca, como que ha dicho, bueno, ya está, ¿no? Ya entramos en el partido. Yo creo que ha sido a raíz, sinceramente, de un par de acciones del Aravaca, que ha robado en el centro del campo, que ha hecho alguna contra. Y a partir de ahí, como digo, al final forma parte del fútbol también. Bueno, pues si ves que el rival te estaba asallando, te vienes abajo. Si ves que haces alguna ocasión, metes miedo al Real Madrid en este caso, te vienes arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si puede llegar ahí, José. Bueno, hay que aproximarse ahora, poco a poco. Lo que te decía, estaban los dos extremos, ahora en la misma banda. Sí, claro, porque quieren tocar balón. Ahora llevan mucho tiempo sin tocar balón y es verdad que cuando juegas en banda, pues hay momentos que, durante el partido, que tocan muy poquito balón. Pero tienes que estar preparado para ofrecerte y, sobre todo, para ofrecer al equipo, pues ese centro, esa galopada, esa pared. A ver. Intentaba progresar Ismael y recupera bien el Real Madrid, sobre todo la basculación, despejando el balón Ignacio Gascon, porque había venido hasta ahí. Había llegado Diego Aguado para cortar la acción. La cara Isidoro. Tiempo que sigue avanzando, nos vamos a meter ya en el minuto 28. Y también lo que sigue valiendo es el tanto de Hugo Manes desde los 11 metros. Espeja, Ignacio Gascon. Sí, la verdad que... Buenísima, muy bien. Rivas creo que ha sido, no sé si es Rivas o Diego. Creo que ha sido Ignacio, pero puede haber sido... Ah, puede ser también Ignacio, es cierto. Porque se mete ahí atrás y, sí, 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 es verdad. Buen salto, ¿eh? Sí, sí. Eso es importantísimo. Eso sí que para un equipo, tener a jugadores que vayan así, juego aéreo y agresivo y que suene el balón, cuando lo golpeas, buf, eso te da una... Te da tranquilidad, sobre todo. Igual que tener un portero que vaya arriba, que grite, que diga... Qué importantes son los sonidos en el fútbol, que a veces tampoco... Que es un deporte que suena. Sí, sí, eso es importante. Es, buf, ha ido fuerte, ¿eh? Ha ido fuerte. Claro, no le tiene miedo al balón, no, el cabezazo ha retumbado aquí en... Entonces ya el equipo rival ya se lo piensa a la hora de saltar también, o el que va a batirse en duelo con ese futbolista. Entonces es muy importante, ¿no? Muchas veces ese tipo de acciones, ganarlas para generar confianza en uno mismo y sobre todo confianza del equipo. Buena apertura de Ignacio Gascón para Hugo Humanes dentro del área. Puede encarar a Iago. Tiene que salir Humanes. Ya le está pidiendo Ignacio en la frontal. Al final es Beto. Qué bonito la ruleta de Beto. Se la deja a Humanes. Luis la intentó golpear con el interior de su pierna izquierda para que le cogiera esa rosquita tan bonita. Sí, era complicado, estaba muy lejos, muy ladeado, pero había que intentarlo. Ahí en el área, además, Humanes no se lo piensa y está perfecto. Ahí pierdes el balón y había cuatro o cinco futbolistas en el área del Real Madrid. La contra de Luis ha sido también interesante por parte de la Vaca. Y fíjate ahora, ¿no? Los gritos de Rubén González, la motivación y la ayuda que tienen esas palabras hacia el equipo. Y en este caso... Los sonidos del fútbol. Valencia, la que también... Lo has dicho tú antes perfectamente. Los sonidos del fútbol, ¿no? Eso es importantísimo. Porque al final no puedes estar callado. Es un deporte de contacto. Igual que decimos de contacto, pues es un deporte de comunicación. Es un deporte de equipo. Y al ser de equipo, pues tienes que hablar las espaldas al compañero y sobre todo animar y aconsejar y ayudar. Al final el fútbol es muy solidario de compañeros. Por eso luego creas tantos amigos también dentro y fuera del campo, ¿no? Una de las cosas que vimos hace unos Corazón Classic Match fue que le pusimos a Álvaro Arbeloa una microcámara en la camiseta. Sí, yo creo que fueron a Álvaro Arbeloa y a Roberto Carlos. Roberto Carlos, sí, fueron en un par de años. Y sobre todo lo que alucinamos fue... No, paraban de hablar. Todo lo que hablan, o sea, no solo de correr, es que se habla mucho en el fútbol. Todo el rato, todo el rato hablando. Pero en este caso, tanto Álvaro como, sobre todo, Álvaro Arbeloa, ¿no? Que, bueno, pues al final también ha sido capitán muchas veces. Bueno, pues eso ya lo tiene asumido y es su rol. Pero fíjate que Roberto ha sido a lo mejor un futbolista más anárquico en ese sentido, de que dices, bueno, pues juega de lateral y demás. Fíjate lo que se habla, ¿no? Las espaldas, estoy solo, venga, vamos, que no pasa... Yo qué sé, ¿no? Al final hay... Yo pensé que el fútbol era cansado por correr, pero no, hay que correr y hablar a la vez. Tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que comunicar, si no estás muerto. Hay que hablar, hay que comunicarse. Estoy solo, estás solo, date la vuelta, no sé qué. Bueno, hay un montón de cosas. Es importantísimo eso. Dani intentando tomar el balón. Estaban tanto Ismael como Pablo intentando arrebatarle el balón. Será banda para la arroba. Hay que decir que el fútbol es, ya que estamos hablando de todo esto, es el deporte más duro, y ahora me explico, del mundo, de todos los que hay, a nivel muscular y a nivel articular. Tú no puedes jugar dos partidos seguidos, es imposible. ¿Por qué? Porque es mucho contacto, las aceleraciones, las desaceleraciones... Y además es mucho recorrido, porque acá son 100 metros para arriba, 100 para abajo. Tienes que recuperar y es un deporte extremadamente duro. Mario se anima a subir al campo de Laravaca. El pase no fue preciso sobre Dani. Para recuperar el balón, que bien liberto, cómo jugar rápido. La verdad que fue duro ahí también Gonzalo. El centro puede ser maravilloso para Humanes de Gabri. Se va un poquito pasado, la va a recoger el propio Humanes. Y ahora, dice el colegiado, pues como si fuera con el VAR, con un poco de retardo. Es complicado en estas categorías también. El árbitro se puede equivocar mucho, porque es muy complicado estar en todos los lados. No hay jueces de línea, hay que decirlo. Es complicado. ¿Con el VAR? Con el VAR. Es complicado con el VAR, pues sin el VAR, pues imagínate. Curiosamente vemos en el fondo el VAR con V. Ese también es importante en el fútbol. Ojo, en estos campos, eso era ese bocata en mi época, en campos de tierra, ese bocata de panceta calentito en invierno, que se comían nosotros, ¿no? Lógicamente, los padres, los familiares, la gente de la grada. El VAR es importante. Con el caldito, el VAR es muy importante hoy en día. Y el VAR ha sido y es muy importante para... Sobre todo en este tipo de campos. En este tipo de campos, sí, sí. Y a esta hora, también te digo. Gabri. Sí, bueno, claro, a la hora de comer, desde luego, estás hablando del bocata de panceta y a mí me estás abriendo el peito, claro. Pero sí, sí. Bueno, a mí la verdad que me gusta mucho cuando comento este tipo de partidos porque me recuerdan mucho a mi época y que son campos donde yo he jugado. Otra cosa es que se hayan mejorado con el campo de hierba. Y hace bien poco, Palencia. Y hace bien poco, efectivamente. Por lo menos me conservo bien, que eso es lo importante. Hay que seguir haciendo deporte. Vamos a ver la presión de Humanes. Espeja el balón Oscar ante la presencia del delantero del Real Madrid, el autor del tanto de momento que campea en el marcador con este 0-1. Vamos a ir ya al 34. Sí, siete minutitos, seis minutitos. A ver si lo hemos dicho, fíjate, quedando todavía bastante más. Casi la mitad. En el minuto 20 hemos comentado que la Vaca se ha plantado bien tras el gol en el terreno de juego. Complicado para el Real Madrid. ¡Se anima Dani! ¡Se le va el lanzamiento! ¡Buen zampombazo! Se lleva las manos a la cabeza, hace algún aspaviento porque tiene buen golpeo. Y va bien, lo que pasa que el cuerpo un poquito hacia arriba, hacia atrás, perdón. Se pegó duro. Le pegó con el empeine total. Y él vio, porque eso también lo siente, es que golpeó bien, pero se le fue arriba. Bueno, hay que seguir intentándolo. Bajado. Bien. Humanes. Tienes que recibir el pase que no acaba de llegar, pero se la va a recuperar para el Real Madrid. Dani intenta darle ese balón bombeadito a Gabri para que pugnara y encarara por esa banda. Lo bueno es que el Real Madrid está dejando de muy poco. No, no, no. Y toda la segunda, evidentemente. Vamos a ver. Dani, esta puede ser buena. Ya en campo de la Arabaca. A la izquierda. Está libre de marca. Gabri puede encarar. Va a abrir un poquito más a esa banda para que corra Hugo Humanes. Delante. Viene defendiéndole. A Óscar. Había sacado el central. Qué bien Gabri, como lo amagó. Se mete dentro del área, dentro de la línea de fondo. Pone el balón atrás. Golpea ese balón en otro de los defensores del Arabaca. Y será banda para el Real Madrid. Gabri, qué poquito necesita para empezar. No, muy bien. Dos amagues, tres amagues. Y lástima que luego es verdad que estaba bien posicionado el Arabaca y pudieron sacar el balón. Sacará a Liberto. Vemos que ya ha habido algún cambio en el Arabaca. Que no sé si te pasa a ti, que como es marlequinado es difícil a veces ver un poco los números en la espalda. Sí, muy difícil, muy complicado. Y eso ha sido algo que siempre ha pasado aquí también, ¿eh? Desde que estoy aquí en Trama y Televisión, los dorsales del Arabaca es complicado de verlos. Que no resaltan mucho, claro. Nada, no resaltan nada. Si decimos algún nombre sin querer, lo corregiremos enseguida, que no sea. Bueno, opción ahora. Además sé que a Máquel le gusta mucho este tipo de acciones. Trabaja mucho el balón parado. De hecho, como que casi Rubén González dice, vale, Máquel, organiza. Mira, y le está comentando lo que hace. Pues hablando Máquel con Liberto y además también diciendo segundo palo, Rubén González. Así que sabemos que va a pasar algo en el segundo palo. No sabemos el qué. Vamos a ver, fíjate dónde se colocan, ¿eh? Va a colgar el balón Liberto, levanta la mano derecha, ya se está moviendo. Bueno, pues de segundo palo, nada. El balón al primero. Llega José para recibir y puede apoyar el Liberto. Tira el desparque Liberto. Continúa con el balón. José va a buscar el centro. La idea era buenísima, buenísima de José María. Además, sin mirar, era buenísima, pero el equipo había salido, ¿no? Pero era buena, o sea, lo que quería José María era que la defensa saliese del Aravaca y que entrase algún compañero. Pero bueno, no le leyeron y es verdad que el Aravaca salió muy bien, ¿no? Al final es más mérito del Aravaca que otra cosa. Es que está, bueno, ya sabíamos que este campo, pese a la posición del Aravaca, es un campo muy difícil. Ojo, que ha empezado el Real Madrid muy bien y hemos dicho, ahí va, que aquí es complicado meter gol, empezar metiendo tan temprano, etcétera, etcétera. Pero fíjate al final cómo el Aravaca, bueno, pues ha tenido esa tranquilidad para acomodarse en el terreno de juego y sin hacer grandes cosas, pues dificultar el ataque del Real Madrid, ¿no? Que es lo que está pasando. El Aravaca es un equipo que mejora mucho en casa. De hecho, el ejemplo lo tenemos la semana pasada, viene de perder 4-0 frente al Alcalá. Pero los puntos y sus mejores partidos los ha jugado aquí. Sí, aquí es donde entrena, aquí es donde la afición aprieta también y, bueno, se sienten cómodos, evidentemente, ¿no? Eso es algo lógico. El pase de José para Beto, toca de primeras, Beto para Melvin, que peda, se le quedó el balón un poco trastabillado. Que despeja el balón Diego. Sacará de banda. Luego el Aravaca, lo que va a ser ya el último minuto de esta primera parte. Roca de cabeza, la peina, Pablo. Llega el balón a Gabri, recorte de Gabri. La acaba dejando a Beto, Beto habrá a la izquierda, donde está Liberto. Irra bien, en ese caso, ahí el Aravaca. Liberto que se la tiene que jugar, encarando a Liberto a Ismael. Saca un buen centro, el balón que se le escapa. Y gol, gol del Real Madrid, gol de Gabri. La jugada fue bastante bien hilada, puso el centro Liberto, remató Gabri, que pone cara de... Yo pensé que no lo iba a marcar, al final estas cosas también pasan. Bueno, es que el centro es maravilloso, forzadísimo, y mira cómo llega Gabri. Y aquí se confía, se confía Isidoro. Y yo creo que ese bote que hablábamos del caucho, que también debe conocer el porteo de la Aravaca en este caso. La ha jugado una mala pasada, se le acaba metiendo el balón y llega el segundo de una manera un poco inesperada para el Real Madrid. Marco Gabri. Bueno, lo importante de todo esto es la jugada, la insistencia del Real Madrid, que no ha bajado los brazos en ningún momento para seguir y para conseguir este segundo gol tan merecido, porque ha sido muy superior. Y poco más que decir en el sentido, gran centro de Liberto y buena llegada de José María y de Humanes, por banda derecha. José María o Gabri, ha sido Gabri, ¿verdad? Gabri, Gabri, Gabri ha sido. Ah, y cambiando de banda y demás. Pues sí, es que están cambiando constantemente. Terminó la primera parte con este tanto de Gabri. Nos vamos a ir al descanso. Marco Humanes desde los 11 metros, puso el 0-2. Gabri, un momento, otros 40 minutos que quedan por delante. Vemos ahí los goles, el tanto de Hugo Humanes. Y después desde la banda izquierda, un centro maravilloso de Liberto, que iba a llegar muy forzado. Lo puso con esa pierna izquierda, que muchas veces se convierte en un verdadero guante. En cara pone el centro y Gabri la remata. La fortuna quiere que al final sonría el Real Madrid ese balón que parecía que tenía controlado Isidoro. Bueno, pues se le vuelve un poco loco en las manos y acabe dentro de la portería con este 0-2. Nos vamos al descanso, hacemos un pequeño descanso y volvemos enseguida. ¿Qué tal? Muy buenas. Seguimos en el Antonio Sanfid en Arábaca, donde el KDTV, hoy jugando como visitante, le está ganando 0-2 al Arábaca con los tantos desde los 11 metros de Hugo Humanes. Y después de una buena combinación entre Liberto y Gabri Valero, que acabó marcando. Se le escapó un poquito el balón a Isidoro, el guardameta del Arábaca. Este 0-2, resultado muy importante porque de momento con este resultado el KDTV sumaría 3 puntos más. Volvería a recuperar la segunda posición que momentáneamente le ha arrebatado el Móstoles, que suma 32 puntos. Tendría en este caso 34 el KDTV y seguiría a 4, esperando a ver si puede, que consigue fallar el Atlético de Madrid si pierde algunos puntos. En esa lucha tan bonita que están teniendo tanto el Atlético de Madrid como el KDTV por ese primer puesto, bueno, pues intentar recortar puntos. Un equipo como es el de Rubén González que, desde luego, le ha ido tomando el pulso a una nueva competición como esta. Comenzó con algunos empates y le ha ido tomando el pulso. Y aquí, pues le está ganando 0-2 al Arábaca. Así que Miguel Palencia a seguir por ese mismo camino en un campo que ya lo hemos dicho complicado, con sus dificultades, pero sin embargo luego el bote complicado ha sido el que le ha dado delante de Isidoro, el guardameta del Arábaca. Sí, sí, al final lo comentábamos, ¿no? El campo complicado donde el Arábaca saca mayor rendimiento aquí en casa como local. Y es verdad que el Real Madrid, pues con esos dos goles, sí que orienta mucho el partido, pero queda toda la segunda parte. El Arábaca empezó pues viéndolas venir, como se suele decir, y luego es verdad que se asentó en el terreno de Juiz y le costó hasta el último segundo, prácticamente, o minuto, al Real Madrid para meter el segundo gol. Es verdad que está siendo muy superior, sin tampoco muchísimas llegadas, pero sí con un control, bueno, pues bastante alto del balón. Y bueno, el Arábaca con poquitas opciones de meter gol. Hemos visto algún córner, algún robo de balón con salida, que ha puesto, bueno, pues no en apuros, pero sí que ha intentado ponerlo a la defensa del Real Madrid. Y como digo, hay que seguir compitiendo y hay que intentar, pues, bueno, marcar un gol tempranero, porque aún así con el 0-2 te meten un gol y se mete en el partido. Sí, eso es lo que tiene este deporte, que puedes tener la sensación de que todo va de cara y de repente en dos segundos se complica. Vamos a ver el centro, buscando ahora el corazón del área del Real Madrid que viene Rivas. Cuidado que se le queda el balón a Urbano para intentar poner el pase. Acaba tocando Liberto, por esa banda intenta progresar Ismael. Otra vez pone la pierna, aunque la pide totalmente involuntaria. Primero que no sé si le golpeó en la mano a Melvin. A Melvin, segundo, que el balón yo creo que al final no lo ha acabado dando. Era totalmente involuntaria ese gesto de Melvin. Sacara de banda el Aravaca. Atacando ahora, parece que ha salido un poquito más fuerte el equipo local. Bueno, ha salido, lógicamente, tienen que meter una marchita más. Si quieren, bueno, pues, de alguna manera llegar con ciertas posibilidades de algo al final del partido. Entonces, bueno, pues en estos primeros tres minutos sí que estamos viendo a un Aravaca un poco más alto en sus líneas. Presionando algo más y algo mejor. Así que, bueno, también te digo a ver cuánto aguantan, ¿no? Ya los chicos también han hecho un buen esfuerzo en la primera parte. Cuidado, cuidado, Ismael se acaba quedando con el balón. Bien, Ignacio. Bien, Ignacio. Y además estuvo atento también Diego Aguado. Puede progresar el Real Madrid por esa banda. Lo intenta y le van a hacer falta en este caso a Liberto. Siempre se mueve muy bien por temas de velocidad. Desde luego Liberto es uno de los jugadores más rápidos de este KDTV. José se mete hacia el interior cuando la banda cambiada con esa pierna izquierda. Atrás el malagueño con Rivas. Dani Martín la pide. Otra vez para Rivas. Cuidado que presiona Ismael. Mejor dicho, Jaime, que es el pulpo de este equipo. Desde luego. Ahí me gusta ir a... Arriesgado, arriesgado. Me gusta ir a por el balón al número tres al centrocampista de... Está como medio centro de la Aravaca. Otra vez Rivas. El del campo de la Aravaca. Le tocaron el balón justo, pero viene bien. Humanes para recibir el quiebro de Humanes. Complicado es cada balón. Qué duro, ¿eh? Sí, sí. Ahí se le queda el balón a José. Qué bonito el gesto técnico de José. Posibilidad del lanzamiento. Abre para Liberto. Mejor dicho, para Gabri. Gabri que intenta caracolear. Puede sacar el centro. Otra vez Gabri. Muy habilidoso. Buenísimo. Segundo palo. El remate de cabeza. Se había convertido en un pase para Dani Martín de Humanes. La acción era, de hecho, muy generosa por parte de Hugo Humanes. Que decidió darle el pase. Sí, sí. Era una buena jugada por banda izquierda por parte de Gabri. Es verdad que era un poco bombeado. Y era complicado también meterle fuerza para tirar a la portería. Bueno, pues vemos que hay cambios. Sale Eddie. Sale también Alejandro por parte del Aravaca. Moviendo el entrenador de la Aravaca a sus jugadores. Buscando, bueno, pues algún tipo de revulsivo. Viendo que él resultaba 2-0-2. Qué bien la defensa de Melvin. Beto. Vuelve al balón atrás. Ahora Liberto. Liberto que se puede animar. Pierna izquierda. El lanzamiento que golpea en Ismael. Acaba quedando otra vez Beto. Mira hacia ambos lados. La pisa el media punta del Real Madrid. Qué clase tiene este chico. Desde luego qué descubrimiento tan bueno. Ponerle de media punta a Beto. Dani Martín intenta encarar. Le hacen el 4-1 prácticamente en la esquina. Había muchísimos jugadores en esa zona. Donde vemos además que la distancia entre la línea de banda y el área. Es bastante más pequeña que por ejemplo en los campos de la Ciudad Real Madrid. Sí, y aparte también es peligroso. Porque tiene la valla cerca de la banda. Son de estos campos donde la valla sigue estando para los aficionados. Y bueno, es algo peligroso. Algún empujón. Esa valla que da algún disgusto que otro. Pero también afortunadamente digo que está en un poco en vías de extinción. Sí, yo creo que sí. Los campos más nuevos. Este campo que tiene. No, en los campos nuevos ya no existe. Lógicamente por eso. Cualquier empujón, cualquier caída. Está muy cerca. Y bueno, te puedes dar en la cabeza y te puedes hacer bastante daño. En la cabeza es el peor sitio. Pero también te puedes dar en cualquier otro lado. Entonces bueno, pues como dices, está en vías de extinción. A los campos nuevos no la vemos que la tengan. Cuidado, intenta ganar la espalda Álvaro Bonet a la defensa del Real Madrid. Va a sacar el centro. El balón que iba para Javi Barrera. Que bien Belvin, como le gana la partida. Al máximo goleador del Arabaca que tiene cuatro tantos esta temporada. Edi se queda con el balón. Para que ponga el centro Santiago. Otra vez Bonet intentaba llegar. Y el Arabaca que tiene sus destellos en este momento. Sobre todo ahora, sobre todo ahora con esos centros al punto de penalti. Y bueno, pues estamos viendo algo más, algo más. Tampoco están acarreando peligro. Pero sí que estamos viendo algún acercamiento más. Esa es la sensación. Ahí está jugando Dani. Se mete hacia el interior Dani. Yo creo que le tocaron y le hicieron falta. De hecho se ha hecho daño el centrocampista del Real Madrid. No lo vio el colegiado. Vamos a ver si se incorpora. Juega de nuevo el Real Madrid. Ignacio Gascon. Y Berto. Personalidad pide Rubén González. Para jugar. Sí, para tener el balón. Para ir hacia adelante. Para, bueno, pues la Arabaca está presionando ahora. Hay que tener esa personalidad para ir hacia adelante, lógicamente. Uy, qué bien. Uy, qué bonito. El 1-2 de Humanes. Maravilloso. Le va a poner el balón a Beto. Otra vez Humanes. Se le queda el esférico. Beto. Golazo de Diego Martínez. Beto. El jugador que era central. Que lo pusieron de medio centro defensivo. Y al final tenía el 10 en el alma. Lo ha demostrado en esta acción. Bueno, lo que hace aquí, Humanes, es maravilloso. Le intenta dar un pase. No lo consigue. Se lo da de segundas. Más bien, es un despeje. Y aquí, Beto, como si fuera ya un 10, como si fuera un 9. Se hace un control orientado. Se deja el balón en el aire. Y a una velocidad asombrosa. Arma la volea. Vaya golazo de Beto. Ocho dianas para en el campeonato. Este chico, desde luego, está haciendo un temporadón increíble. Aravaca 0, KDTV3. Y encima puede jugar el central, ¿no has dicho? Bueno, ya es maravilloso. No, no, es que empezó aquí en la fábrica de defensa. Esta mañana, en el partido de esta mañana, la de BINA con Julio J. Sánchez, hemos estado hablando del caso de Beto, que venía de marcar, además, un hack-trick. Bueno, pues el caso de jugadores polivalentes que van... Más que polivalentes, que van cambiando. Sí, que sus cualidades son otras. Son mucho más que el mero hecho de ser central. Que para ser central tienes que ser muy especial también. Claro que es llamar la atención, ¿no? Es especialista, pero llama la atención, evidentemente. Empiezas de central hace dos años, este es de central. Luego, algún partido juegues de medio centro defensivo y al final... Y que ahora seas diez. Es que tienes gol. Cuando tienes gol, tienes que ir para adelante. Vamos a ver, Melvin, buena galopada. Melvin, ahora te pongo otro ejemplo de baloncesto, ¿eh? Vamos a ver esta acción. Ahí está Beto, otra vez. Va a poner el pase para Melvin. Lástima. Qué pena, se le echaron encima a los defensores. Quiero decir que es sorprendente un chico en central. El caso, acuérdate de un pivot muy famoso del Real Madrid, Arvidas Sabonín. Uf. Pues era base. Era base lo que pasa, claro. Si mide estos 20... Lo que pasa es que creció un poco, ¿no? Creció un poco de base, ¿no? Sí, dijeron, va a ser que mejor debajo de canasta. Va, va a ser, ¿no? Que... Va a ser pivot. Sí, sí, es que al final yo creo que hay que explotar las cualidades. Hay futbolistas muy buenos que tienen muchas cualidades, pero que, bueno, de repente ya en estas categorías tienes gol, tienes disparo, pues tienes que estar cerca del área, ¿no? O tienes que estar en contacto con el balón. Bueno, vamos a ver. Eso daño, José, ¿eh? Eso daño, José, sí, sí, sí. Y aparte, bueno, han llamado a la asistencia médica. Sí, sí, ahí está uno de los enfermeros del Real Madrid atendiendo a José. Una acción que yo creo que nos ha pillado fuera de imagen. Ha sido un encontronazo, un golpe, al parecer, por lo que vemos en la rodilla, ¿no? Esa acción. Es que se le queda enganchada, ahí, se le queda enganchada la rodilla. Se ve esa acción, sí, sí, se hace daño ahí el malagueño. Se toca detrás, detrás de la rodilla, parecía. Bueno, pues vamos a ver si puede, desde luego, se había levantado y se ha ido del campo por su propio pie. De primeras hay un cambio, creo que... Cayo es el cambio, sí. Sale Iglesia y se ha marchado Diego Aguado. Parece que va a salir otra vez, José María, ¿eh? Sí, bueno, pues eso siempre. Y también Carlos Díez. Bueno, pues vemos ahí para por quién ha salido. Ahora nos toca reestructurar un poco el equipo. Talón es para Ignacio Gascon. Melvin. Talón en largo de Melvin, precisamente buscando a Carlos Díez. Ahí está Carlos. Ya ha recuperado José. Intenta lo primero. Buena señal. No le ha salido, pero lo primero que intenta es una acción un poco acrobática. Bien, Ignacio Gascon. Beto. Creo que se ha marchado Dani Martín y ha entrado Carlos Díez. Un jugador que también tiene un gran golpeo desde lejos. Humanes, la esconde. Qué bonito el gesto técnico que nos ha dejado para el tanto luego. Sí, el 1-2, ¿verdad? Sí, maravilloso. 1-2, además. Muy rápido. O sea, ha sido un 1-2. ¡Uy, lanzamiento! Se marcha desviado. Probando suerte, lo habías dicho en la primera parte. Este es un campo también, como es más pequeñito, ¿no? Para probar desde lejos, ¿no? Sí, hay que probar. Y además, Ignacio está probando desde bastante lejos. Y se ve que tiene muy buen golpeo, además. Saca Isidoro de portería. De cabeza, vuelve a imponerse. Que suene el balón. Ignacio Gascon. Balón le llega a Liberto. La baja con criterio. Cuidado la presión de Ismael. La tiene Mario Rivas. Está, mejor dicho, pase para Ignacio Gascon. Juega ya con Carlos Díez. Toca rápido para Melvin. El partido está en un punto ya en el que veo que el cadete B lo tiene bien amarrado, ¿eh? Sí, además está ahora con... Que se anima Beto. Ay, no, perdona. Parecía que se iba a animar. Me ha engañado a mí. No, que ha estado con muchas ganas. Está otra vez en campo contrario. Con bastante llegadas al área. Y, lógicamente, está más cerca del 0-4 que el 1-3. Ahora, de repente, le ha dicho y en la acción, si se ha escuchado, Rubén González ha dicho, Melvin, muy bien, muy bien, Melvin. Y Melvin no estaba en esa acción. O sea, que lo que demuestra Rubén González estaba pendiente de otra cosa distinta de donde estaba el balón. Sí, a lo mejor de una cobertura de algo. Eso ha sido eso. De repente, ha hecho la cobertura por su cuenta, sabiendo que veía que podía haber un poco de desajuste defensivo. Y le ha gustado a Rubén González. Claro, esos son detalles. Espera, espera, que se le quede el balón a Beto. El recorte de Beto. Y a punto está de salir de la acción. Era José, creo. Parecido que era José el jugador. Sí, efectivamente, era José. José María Arevalo. Que no sé si le han dicho fuera de juego. Estaba la cosa muy apurada. La verdad, que qué calidad tiene este chico que sangre fría. Que cualquier otro jugador lo que hace es tirar. Efectivamente, ha sido córner. No, estaba en posición correcta. José María Arevalo. Vamos a ver el córner. El balón al segundo palo. Intenta llegar a Rivas por ahí. No va a poder. Y ya tiene que volver, como hace también ahora Iglesia. Volviendo. Para que saque de banda el Aravaca. Se ha encontrado con un verdadero golazo. El de Beto. Que normalmente, además, los goles que ha metido normalmente son golazos. Qué bien, José. Recuperando el balón. Se le quería dar a Beto. De Edi. La saca. Como puede. Para que corra. Álvaro Bonet. Despeja. Bien atento. Javi Navarro. La función de los porteros en estos partidos también. Hay que estar atento. Tienes que ser prácticamente un central también. Muchas veces, cuando el equipo está muy adelantado, pues tú también tienes esa visión de estar un poquito por delante por cualquier balón a la espalda. ¿Cuántas veces hemos visto, claro, que el guardameta del Real Madrid no toca el balón y de repente tiene una acción y tiene que estar a tope? Eso, claro. Beto se anima al lanzamiento. Normal que se anime. Un poquito alta, pero... Normal que se anime después del temporadón que está haciendo. Yo creo que a Beto hace dos años le dices, ¿no? Vas a jugar en el cadete B, vas a llevar ocho goles, vas a ser el máximo goleador de tu equipo y vas a llevar el diez en la espalda. Y te dice, pero si soy el cuatro, el cinco, ¿qué dices? Bueno, a lo mejor él lo sabía, ¿eh? A ver, eso nunca se sabe. Además, una vez que llegas ya al Real Madrid y te ponen de central, pues parece que no va a ser de esa posición. Porque aparte también estar arriba y jugar con mucho talento, ¿eh? Mucha calidad. Y es complicado, pero fíjate, ¿no? Lo que puede cambiar. Sí, bueno, desde luego, hombre, también el equipo. De momento sigue Marcos Viega recuperándose de esa lesión. Que desde luego en este equipo es una baja sensible, Viega. Sí. Ya lo conocemos hace varios años. Esperamos que ya pueda volver cuanto antes. Disfrutemos de la magia de un jugador que normalmente siempre ha llevado el ocho a la espalda. Ya sabemos que aquí los dorsales van campeando. Un golpeo también. Bueno, pues esperando a que vuelva un balón al punto donde tiene que ponerla en movimiento el equipo local, el Aravaca. Ya estamos en el 15 de esta segunda parte. Marcó un verdadero golazo Beto. Supone su gol número ocho en la competición. Desde ahí, Sido no va a poner el balón en movimiento. Intentando llevar el balón a frontal del área del Real Madrid. La prolongación de Ismael. Ahora se estorba. Sí, se estorbaron los dos jugadores del mismo equipo de la Aravaca. Y Berto. Berto la está pidiendo. También lo hace Ignacio Gascon. Para él va el balón. Había presionado a la Aravaca. La hecha hacia adelante para que Pelé. Intente bajar Gumanes. Delante de Eddy. Se acaba imponiendo Gumanes. Carlos Díaz. Se arrastra el balón hacia atrás para ponérsela hacia adelante. A Melvin, que tiene espacio. Viene a cerrarle el paso. Bonet. Sigue Melvin. Yéndose hacia el interior. Y que bien lo hizo. Ignacio Gascon. Buena apertura para Gabri. Gabri que encara. Cada vez que tiene el balón Gabri, me da la sensación de que va a pasar algo. Sí, además es muy eléctrico el futbolista. Es muy encarador. Muy bonito. Muy vertical. La estética, ¿verdad? Claro. Y aparte tiene esa sensación, como dices, de que va a pasar algo, ¿no? Que algo va a crear. Tú eres de... Vamos a este ataque y te hago otra pregunta, ¿eh? Venga, vamos a ello. Así intenta. Cuidado el contraataque. El Aravaca. Melvin. Ahora no se consiguen entender y juego la pregunta. Muchas veces estamos viendo, claro, este tipo de partidos lo que estamos viendo es el futuro del fútbol. El futuro del fútbol. Y una de las cosas que estamos viendo que dicen, si quieres ver los expertos, en el caso, por ejemplo, de Vinicius y tal, que el tipo de futbolistas como es Vinicius, llevándolo a nuestro terreno, en este caso como es a lo mejor Gabri, los encaradores, que se están perdiendo. ¿Eso es verdad o no? Eso es verdad, porque el fútbol ha cambiado mucho. El fútbol es más físico, el fútbol es más táctico, con lo cual es como más ajedrez, es cambio de ficha, muchas paredes. Que no haya huecos entre líneas, con lo cual el fútbol es más lineal. Pero en la fábrica vemos encaradores. Pero cuando salen futbolistas como Vinicius, en este caso, como estamos hablando de Gabri, encaradores, que llegan hasta la línea de fondo, como el viejo extremo de antaño, que llegaba a la línea de fondo y la ponía, eso se está perdiendo evidentemente y eso hoy en día está muy valorado. Así que, bueno, pues hay que seguir con esa filosofía también. Bueno, pues dos cambios. Doble cambio en las filas del Real Madrid. Va a salir Melero, Pablo Melero, y también lo va a hacer Jorge. Dos cambios en el centro del campo. Y ahora vemos la disposición de nuevo del equipo de Rubén González y de Maquel López. Iglesia. Abre a la banda izquierda. Yo creo que se habrá ido Ignacio, es posible, ¿no? Porque es el puesto de Melero. Sí, eso está claro. Eso es 6 por 6, por decirlo así, ¿no? Exacto, sí, sí. Y luego igual se ha podido ir Beto, ¿eh? Vamos a verlo. No, Beto sigue ahí. No, Beto sigue, Beto sigue, sí. O sea, Jorge arriba. Pues no sé si ha sido Gabri, de hecho, el jugador que se ha ido. Sí, pues es posible. Beto, por banda, ya lo que faltaba también, que también pudiera ser extremo. Lo clonamos y le ponemos en diferentes posiciones ya. Sí, yo creo que ha sido Gabriel que se ha marchado. Sí, eso es. Y vamos a ver si Beto cae la banda o es Jorge. Por lo menos el primer balón estaba Jorge ahí. Centro. Ahí vemos la jugada de estrategia. Esto le gusta mucho a Maquel. Las trabajan mucho cada día. Tiene que salir de puños Isidoro para tocar el balón. Mejor dicho, intentar despejarla. El esférico que parecía que podía haber salido. Sigue Carlos Díez dentro del área. Carlos Díez tiene a Jorge para darle el pase. Ya se le vienen varios jugadores de la Aravaca. El centro que se convierte en un disparo que tenía su intención de Iglesia. Además, estás hablando de Maquel. También es un entrenador, en este caso, es un entrenador que puede aportar mucho a los chicos. Estuvo ya en la fábrica hace muchos años. Sabe de lo que supone tener y llevar la camiseta del Real Madrid. Ahora la lleva como entrenador, súper profesional. Y yo creo que puede aportar, como digo, muchísimo. Su experiencia y aparte su filosofía de vida. ¿Lo tuviste de compañero? No, es mayor que yo. Sí que es verdad que tenemos amistad fuera del terreno de juego. También tiene la filosofía del deporte muy metida en su vida cotidiana. Y creo que eso también es algo que puede aportar al futbolista. El estilo de vida, el cuidarse, llevar una rutina buena, el descanso, de comida saludable. Y Maquel es un gran ejemplo tanto dentro como fuera del campo. Así que fenomenal para los chicos. ¿Quién está más fuerte, tú o él? Yo, yo, eso sin duda. No lo dudamos. No sé si me estará escuchando y luego me dirá que igual no. Pero sí, en principio sí. Bueno, si no habrís una batalla con redes sociales. Y ya que decida. Sí, eso, hombre, en principio sí. Pero bueno, es verdad que al final los entrenadores tienen que ser, o los futbolistas, ¿no? En este caso tiene que ser una prolongación de tu entrenador, de su opinión, de su forma de trabajar. Y yo creo que los chicos pues lo llevan al extremo todo eso. El centro es de Eddy. El remate de cabeza de Bonet. Cuidado, ahí hay falta. Además se ha podido hacer mucho daño. Falta área pequeña. Ahí no puedes tocar al portero en este caso. Terminar con lo que estábamos hablando, evidentemente una de las cosas, dices, el ejemplo de Máquel, el ejemplo de Rubén González, en tipo de vida saludable, es que estos chicos siguen formándose como personas. Claro, es que estamos en un periodo de crecimiento, no solamente futbolístico, sino personal. Y creo que cuando tú pasas tanto tiempo con tu grupo de compañeros y con un staff técnico como el que acabamos de hablar, pues ellos tienen que inculcar también, es como, no son tus padres, pero sí que el entorno en el que te muevas y lo que escuches, lo que oigas, pues al final lo absorbes a esta edad. Y predicar con el ejemplo. Efectivamente. Entonces creo que el entrenador, el staff técnico de la fábrica, pues al final tiene mucho que ver en el crecimiento personal y profesional del equipo. ¡El lanzamiento! Se le había quedado el balón a Santiago, se dio la vuelta bien, lo hizo bien el delantero. Dos ocasiones seguidas, ¿eh? Sí, sí, dos seguidas y estuvo ahora bien colocado Javi Navarro. Pero nos hace falta recuperar un poquito otra vez esa sensación de peligro. Bueno, la verdad que dos faltas en una y qué manejo de balón de Carlos Díez. Sí, no lo ha perdido, no lo ha perdido en ningún momento. Bueno, está bien que también el Aravaca siga exigiéndose, no ha bajado los brazos, eso es también admirable, ¿no? Ante un Real Madrid que es tan superior, pues que te puedas venir abajo, pero el Aravaca sigue compitiendo, está teniendo sus ocasiones, con lo cual eso está fenomenal. Y eso exige a los jugadores del KETB, pues seguir compitiendo, esforzándose y esto es también la mejora, ¿no? De todo esto que estamos hablando, no bajar los brazos, no dar el partido por ganado, sino seguir compitiendo como si fuese cero a cero. Balón para Rivas, el pase de Rivas en profundidad, puede ser bueno para Liberto que ahora se ha animado. Arriba otro de los jugadores que lateral, siempre ha estado lateral, pero le gusta mucho subir y se mueve y se maneja muy bien como extremo. Bueno, un córner más, vamos a ver si aprovechamos el balón parado, que de momento se está sacando muy bien, pero falta ahí el rematador final. Vamos a ver si lo conseguimos. Encontramos ese remate, jugada de estrategia, Liberto, el balón en alto. Hay una cosa que me encanta de este equipo, Palencia, y es cada jugada balón parado, tanto en faltas como en córner, hay algo nuevo, hay algo distinto. Y esta jugada era preciosa, como se han metido muchos jugadores cerquita de la portería y daba la sensación de que iba a poner un centro y sale de esa zona sobrecargada de jugadores Liberto con un lanzamiento franco. Luego se le ha ido alto, pero el lanzamiento era... El pase era perfecto ahí, es verdad que no era nada fácil para Liberto, que la tuvo que golpear con el balón en el aire, al final iba votando, pero era muy buen pase y la jugada era perfecta, era bueno, pues para poner el broche, el broche final. Son horas, son horas de trabajo en Real Madrid. Eso requiere muchísimo tiempo y aparte que el futbolista esté concentrado y estás saliendo. Lo único que falta es el gol, el que des al balón y coge dirección, pero está saliendo porque la jugada es arrastrar, es crear un hueco y eso se está haciendo, se está generando. Así que darle enhorabuena al CAETB, al staff técnico, al míster, a Makel por ese trabajo. Carlos Díez se puede animar, lo hace y el balón que lo atrapa en dos tiempos, con algo de suspense y Isidoro. Tiene buen golpeo, Carlos Díez también. Lo vio claro. Bueno y estaba por ahí ya Liberto, que ha visto que de momento Gaby se ha marchado, el partido también está un poquito más abierto y de hecho Liberto, pues voy a tirar para arriba. Intenta recuperar el balón, lo consigue bien Pablo Melero, la tiene Melvin. El gesto técnico de Melvin, muy bien Sebastia, zonas de interior del balón al otro lateral, a Liberto. Tiene con todo para echar el balón fuera Jaime y va a haber más cambios. Parece, según estamos viendo, otro cambio más en el Aravaca. Arranca los aplausos del público y vuelve Jaime, el jugador que hemos definido un poco como el pulpo de este equipo, que ha recuperado tres o cuatro balones. Con, bueno, digamos una dureza al límite de la falta. Luego hay más cambios también. Mira, así se marcha. Ahora en este caso ya va a entrar Jaime Pascual. Se marcha Gaby. Y entra también en la delantera Dani Martínez. Pues, los cambios en el Real Madrid. Y Jaime Pascual se marcha Mario. Pues, tenemos la pareja central es nueva en esta segunda parte. Había comenzado Diego Aguado y Mario Rivas, ahora está en Iglesia. Y Pascual, Jaime Pascual. Bueno, dando oportunidad a todos los jugadores. Y como decía el míster, ¿no? Vamos a seguir compitiendo. Recordaba también otra experiencia de otros partidos, como el otro día. Bueno, al final esos son mensajes positivos para que el jugador esté tranquilo. Mucha gente también viendo el partido. Sí, bueno, es una de las cosas muy bonitas que tiene el Real Madrid, que no importa, ¿no? Sí, la categoría que... La categoría que siempre hemos visto gradas siempre muy pobladas. Y más ahora que, bueno, pues estamos intentando volver a esa normalidad, sí. Sacar a el Real Madrid. Ha salido también Dani Martínez. Se ha marchado Hugo Manes, el autor del primer tanto del Real Madrid. Sale otro jugador que, desde luego, como es en este caso y con el 17 a la espalda, necesita muy poquito para marcar siempre. Desde categorías bien chiquitinas que le conocemos aquí desde que era muy chiquitín. Siempre ha hecho virguerías en muy poco espacio y sobre todo en muy poco tiempo. Es uno de esos futbolistas que puede jugar de título o salir desde el banquillo. Que va a hacer algo. Que va a hacer algo. Que necesita poco. Un balón por ahí andando lo puede cazar Dani Martínez para marcar. Y está por ahí él siempre. Siempre, sí, sí, sí. De hecho, te diría que lleva cinco goles, lleva. En esta temporada. Muchas veces saliendo desde el banquillo. Eso también lo hace muy bien Dani Martínez. Revoluciona los partidos. La cazó finalmente Isidoro. Quiere sacar rápido, pero claro, no tiene a nadie a quien darle el balón. Así que espera que se coloquen sus compañeros. Hay un poco de rifirrafe entre ellos. Saca rápido, que no. Y al final, bueno, pues espera que vayan sus compañeros al campo del Real Madrid. Ya golpea el largo, el guardameta del Aravaca. Toca Jaime Pascual. Por dicho Pablo Melero. Liberto. Gana la acción. Ahí la tiene Dani Martínez. Me había dicho el 16, el 17 a la espalda. No, el 16 Dani Martínez. El 17 está Jorge en punta. Y Dani Martínez yo creo que está escoradito un poco más a la banda izquierda. Pero bueno, el caso es el mismo. Que necesita muy poco para marcar. 12 minutos para el final de el encuentro. La victoria. Bolsillo prácticamente ya salvo una tragedia. En el bolsillo de este KDTV. Sí, lo tiene controlado el Real Madrid y el Aravaca para intentar acercarse de esta manera. Qué pena. El inicio de temporada del KDTV, en el que en los primeros partidos hubo prácticamente dos o tres empates. Sí, empates, ¿verdad? Un, cuatro empates, los que ha tenido. Claro, hay que pierdes. Sí, yo creo que también el empezar en una categoría donde ya aumentan el ritmo. Bueno, pues ya el físico es diferente. Y es amoldarse un poquito a la categoría, al ritmo. Y bueno, y ya está. Y a partir de ahí, pues sacar el talento como lo están haciendo. Está haciendo muy buena temporada. Queda mucho. Y bueno, pues esta es una victoria más a tener en cuenta en un campo complicado. Así que a seguir sumando. Lo que tenemos que tener en cuenta, lo hemos comentado varias veces, pasa eso en la categoría infantil, la creación de la Superliga. Lo que ha hecho es, claro, ha condensado a los muy buenos equipos en lo que es la Superliga, grupo único. Y esta división de honor, pues muchos equipos que no han entrado en esa Superliga han bajado a esta división de honor, por lo tanto, para hacerla más difícil. Claro, más competitiva, exacto. Entonces, bueno, pues eso es una mejora también para el jugador, que se exige más y, bueno, y tiene mayor progresión en esa mejora. Pena, no pudo controlar Jorge el balón. Saca rápido el Aravaca. Intenta tocar el esférico en su propio campo. Está Bonet. Pierde el balón Jorge. Que viene el gesto técnico de Jorge. Ya está Dani Martínez. Atrás para Melvin. Con el exterior. Tiene el brazalete capitán Pablo Melero. Uy, que bien, la ha dejado pasar Beto. Vamos a ver que por ahí puede intentar llegar José. ¡Uh, qué golazo! Golazo. Se abraza con compañeros en la grada. No es para menos. Vaya golazo de José María. ¡Qué golazo! ¡Arévalo, qué golazo! ¡Qué jugada esta, eh! Bueno, es que en la acción de Beto no toca el balón para hacerla aún mejor jugando a los Harlen Grovertrotter. El cadete B, vaya golazo. Quita las telarañas de la portería de la Arabaca. Llega el cuarto. Marca José. Arabaca cero. Cadete B, cuatro. Vaya golazo. Y bueno, el abrazo, claro, evidentemente. Esto como cuenta, no cuenta como asistencia porque no toca el balón, pero es que es una asistencia lo que ha hecho Beto. Más allá del pedazo de golpeo de José María, el dribbling hacia afuera y el golpeo, la jugada ha sido muy buena por parte del juvenil. Mira cómo la ha dejado pasar Beto, eso es de una visión de juego muy, muy buena, de jugador muy talentoso. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Como lo has descrito tú muy bien, has definido muy bien y has hecho buen análisis de la temporada del cadete B en un inicio complicado por la categoría. Vienes de infantil a cadete, que te enfrentas también a gente de segundo año, a futbolistas de segundo año, que físicamente son más potentes, tienen más experiencia y entonces tienes que amoldarte a la categoría. Poco a poco este equipo ha ido a más, lo estamos viendo y estos detalles, estos destellos, por la confianza que se tienen entre ellos y en uno mismo, ¿no? Entonces viene el míster en seguir con esa filosofía, con esos consejos desde la banda y la verdad que lo hemos pasado muy bien en un campo que es complicado jugar al fútbol, por lo que decíamos. En un campo en el que es muy difícil pasárselo bien. Claro, exacto, pues hemos visto cosas muy interesantes. Pero espera que la tiene Dani, puede tener la suya y qué pena, se le escapó a Dani Martínez y así marca Dani Martínez, me deja de maravilla. Cómo se lamenta, te hubiese dejado espectacular. Si la primera que tiene va para adentro ya, Beto. Pero ahí ha estado, ¿eh? El centro de Beto, salió con los puños Isidoro, estaba por ahí José. Con todo, con todo el portero de la Aravaca también. Lo bueno al final también de estos partidos es que el equipo local en este caso de la Aravaca no se ha venido abajo en ningún momento, ha sido compitiendo y que el Real Madrid se ha tenido que trabajar mucho para conseguir el 0-1, el 0-2, el 0-3. Es verdad que dices que ha resultado más amplio. Pero bueno, pero ha habido cosas también por parte de la Aravaca y ha competido muy bien, ¿no? Luego ya llega el talento. Liberto, se queda el balón suelto, el lanzamiento, Liberto. Otro más, ahora ya este era muy complicado. Este era ya un reverso. Tenebroso ya. Más complicado que el que hemos visto antes de Beto, en el gol de... ¡José! La acción individual de José. Bueno, en la primera le salió ese autopase por el exterior y él yéndose por el otro lado. Gustándose aquí en el Antonio Sanfiz del KDTV Iglesia. Otra vez José. Cayó José en el pico del área. Bueno, 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 bueno. Bueno, ahí hay una falta como... Bien hecho. Bien la recuperación ahora del Real Madrid. Jugadores por el suelo. Sigue Melvin, que puede ganar el lanzamiento. Sigue Melvin en la frontera. ¡Qué buena era! Se le va centrado el balón que queda suelto. A esto me refiero con competir, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, están dando un ejemplo de competición en este partido. No ha bajado los brazos en ningún momento. Espectacular. Es verdad que tenemos que volver a decir que Jaime Pardo haya ido un poco al límite, pero futbolista que a mí personalmente también me ha agradado, ¿eh? En el día de hoy, hay que decirlo. Sí, sí. Porque, bueno, ha contrarrestado a algún... Es un futbolista que, si le tienes que ganar, te lo piensas. Es verdad que ha ido alguna vez al límite, pero al balón y, bueno, la verdad que el Aravaca en general, ¿eh? No vamos a nombrar a indudalidades. Ha competido muy bien por líneas y está compitiendo fenomenal. Cuando hay que exprimir un poquito más y hay que acelerar, el Real Madrid lo ha hecho. ¡Uy, qué pase de Beto para la carrera de Jorge! Y se pareció que estaba adelantado. Yo tengo mis dudas, pero, bueno, aquí sentado siempre es más fácil tener dudas, ¿no? Sí, sí. Que arbitrar. A ver, es verdad que era complicado, ¿eh? Esto desde aquí, desde el punto de vista... Desde este punto de vista es complicado, igual que la del árbitro. Melvin. Y buena jugada de Melvin, ¿eh? Que no hemos mencionado. Sí, muy buena jugada. Y la única pena que el lanzamiento lo ha ido. Lanzamiento, superioridad en velocidad, en zancada y luego golpeo, pues caído al medio, efectivamente. Con esta victoria, lo importante ya no es por la totalidad de los puntos. Vamos a ver si acaba llegando Jorge, despeja el balón Oscar. El Real Madrid se va a ir a 34 puntos, se vuelve a poner a 4 del Atlético de Madrid, pero recupera el segundo puesto, que le había arrebatado el Móstoles, que había jugado esta mañana ya, el partido ya... Móstoles, así que vuelve a ser segundo el KDTV con esta victoria. Jorge, intenta llevársela. A ver si se puede apoyar en Melvin, lo hace. Dale, Melvin, bueno, vaya. Está muy bien. La final de Melvin, sobre todo en estos últimos minutos. Pablo Melero, cambio de orientación. Peligro. Ahí está, que es la acción de José, que le hemos visto ahora partiendo desde una banda, desde otra. Y la verdad que los extremos de este equipo con mucha movilidad. Sí, además, hay que decir, hay que destacar que el gol ha sido con la izquierda, ¿eh? El golpeo ha sido brutal, es diestro, el futbolista es diestro. El golpeo con el empeine total ha sido magnífico. Y es verdad que está en la banda izquierda, empezó por la banda derecha. Y está siendo, bueno, pues protagonista en esta segunda parte. Ahí está Jorge, se da la vuelta bien. Le van a hacer falta en esa acción. Ha sido Bonet, el jugador que comete la falta sobre Jorge, que saca rápido. Se la da a Carlos Díez, dice el colegiado que no. Que tiene que repetir hasta que él no lo diga. Y amarilla a Bonet. Porque quería sacar la tarjeta. Le apetecía sacar la tarjeta a Bonet. Bueno, pues se la apuntamos al delantero de la arabaca. Cambio de estrategia. Bueno, pues otra vez a ver con qué nos sorprende este KDTV. Que cada balón parado es una fiesta de las pizarras. Sí, vamos a ver. Pablo Melero levanta la mano izquierda. Y vamos a ver con qué nos sorprende este equipo. Ahí está Melero, con la pierna derecha. El balón para la llegada del cuarto. Ahora no llegó a salir. No salió porque no la golpeó bien Melero. Si yo te tengo que preguntar qué van a hacer en esta acción, no lo adivinamos nunca. Porque la variedad de este equipo es... Pero fíjate que bien la han hecho otra vez. Porque han arrastrado y han dejado la banda. Usa mucho el arrastre, ¿verdad? Ha faltado, claro, eso es fundamental. Eso es fundamental en balón parado. Ha faltado un poquito más de toque. Pero la intención era buenísima, ¿no? Era lo que había que hacer. No pasa nada. Jorge se da la vuelta. Le piden calma desde el banquillo. Vaya, en corte. Se marcha de dos jugadores. Se la va a poner a Carlos Díez en una posición que le gusta mucho. La pisa, delicatese de Carlos Díez. Otra vez, otro quiebro más. El pase picadito para él. Era buenísima esa. Desmarque de ruptura. Pablo Melero con la volea y del marquillo. Bueno, había que golpear. Había que golpear. Mucho barullo ya ahí en el centro. Y no está mal. Era ampliar el campo, balón a banda o golpear a portería. El balón de Isidoro a campo del Real Madrid en esta segunda parte. El Arava que ha tenido algún destello. Pero desde luego que ha quedado minimizado por el buen hacer del KDTV. Liberto. Cesto técnico de Liberto. Pablo Melero. Se da la vuelta. Se le queda un poco atrás. Dos ya para el final. Balón lo vuelve a tener otra vez. Iglesia va a jugar con Jaime Pascual. El central del Real Madrid en campo de nuevo del Aravaca. Va de nuevo para Iglesia. Moviendo el balón en el Real Madrid. Tiempo que desde luego ya es lo único que queda para que los tres puntos se certifiquen. Ahí está Jorge avanzando. Jorge pisa el balón pero continúa el delantero del Real Madrid. Melero amaga con golpearla. Ya la tiene José en la frontal. Desde ahí va a buscar el lanzamiento con la derecha. Y tan ajustado el lanzamiento de José. Que se cuela más ajustado imposible. Doblete para él. Llega el quinto. Repite el autor del cuarto tanto. Vaya colazo. Vaya golpeo. No le ha hecho falta la potencia. Sino una colocación milimétrica. Sí, fíjate. Ahí lo tenemos. Melero que abre perfectamente. Pero mira, mira, mira. Bueno, es que no puede ser más preciso. Y esta vez con la derecha, ¿no? Como decimos. Fue unista muy polivalente. Yo ya no tengo tan claro que sea zurdo o diestro. No, es ambidiestro. Al final esto es así, ¿no? Hoy en día. Fue unista completísimo. Qué difícil descubrir a un fueblista de este calibre, ¿no? Para un lateral. Que se va por dentro, que se va por fuera. Que es potente, rápido. Complicadísimo. Pues llega el quinto tanto y Valencia en estos últimos 30 segunditos. Pues te voy a dejar una reflexión que nos deja la victoria. Pues mira, la décima victoria del cadete va en el campeonato. Esa confirmación del segundo puesto. Y además en este partido hemos roto la barrera de los 50 goles. 53 lleva ya este equipo. Bueno, pues esto deja claro la progresión ascendente que tiene... Qué bien la ha hecho. Maravillosamente. Que tiene, o que está teniendo, ¿no? Este cadete ve en la liga. Y además se le ve con mucha jerarquía en todo. Vamos a ver, vamos a ver. Jorge, sí, sí. Que puede llegar otro más. El balón atrás. A ver, Melero. Carga la pierna Melero. El balón que incluso le hace extraño por el efecto. Y ahora paró bien Isidoro. Decía que equipo muy completo. Con balón parado también. Muy bien ejecutado. Muy bien estudiado. El equipo muy sólido. A mí me ha encantado el equipo. Porque ha atravesado momentos no tan buenos y los ha resuelto. Y es verdad que todos los cambios que ha hecho el KDTV, es que todos los que han salido, lo han hecho muy, muy bien. Eso es aportar al equipo, con lo cual simplemente dar la enhorabuena a todo el equipo. Y que por supuesto que se puede ganar esta liga. Hay que seguir poniendo corazón a los entrenamientos. Y como si estuvieses compitiendo en los entrenamientos para seguir ganándose el puesto. Y luego al final esto se traduce en competir como están compitiendo. Y en un campo tan difícil como el de la Aravaca, pues en todo momento estar por encima de ellos en todo. Y que el partido, bueno, pues no sea complicado en ningún momento. Es otra victoria abultada y un mensaje claro para el Atlético de Madrid. No te relajes que viene el KDTV como un tren de mercancías. Jorge en cara. Estamos ya minuto y medio sobre el tiempo reglamentario ya en el añadido. Otra vez Jorge. Se queda con el balón para Melvin. Melvin que tiene incluso opción de disparo. Sigue Melvin caracoleando. Balón atrás para Melero. Se encuentra con ese muro que ha planteado en esta acción la Aravaca. José que lo pelea todo. La lucha. Y será saque de portería. Sacará Isidoro. Una de yo creo ya de las últimas acciones de un partido. Que nos está dejando, como digo, un recital del KDTV en un campo muy difícil. En el que no es fácil meter cinco goles. Totalmente. Lo es que además lo comentamos desde el principio. Final. Pues termina el encuentro. La victoria del Real Madrid vuelve al segundo puesto. En esa lucha por alcanzar al Atlético de Madrid. El equipo de Rubén González y Máquel López. Con este resultado consigue la victoria 0-5 el KDTV frente a la Aravaca. Nosotros lo dejamos aquí pero enseguida va a continuar el fútbol de la fábrica. Porque el KDTA se va a enfrentar al Fuenlabrada aquí en Real Madrid Televisión.